ah yo y hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video de torreteres estamos en la región de indonesia indonesia disculpen yo soy de sur un dios de norte tengo un amigo que tiene una cuenta indonesia que creo que me mando es primero y vamos a decirle que si que me esta marcando ahorita le sigo hoy bueno ya en esta parte ya estamos el y yo en llamada así que le dije que le iba a mandar un saludo así que ahora estamos tomando un saludo por el de torres ya sabes tu youtube favorito xd bueno pues estamos en la región indonesia como lo voy a decir o no lo dije no se quien sabe parece que tenemos uno que iba a hacerle movimiento de insano a un tiro escopeta piso hay otro vamos para el lobby muy grande muy grande como soy nivel 1 creo pues son puros bots así que nada más les dejo música y más adelante adiós lo que no se le dije no se le dije lo que no se le dije la verdad es que no hay y para ella me llamó por go ya como ven pero no le doy No le he dado, mira ahí más gente. Pero ya como pisa a ese. Operamos rápido, quizá poco. En fin, como ven, si lo tenemos alto. Y... Ah, mejor apunto, se va a hacer más fácil dar tiro a la cabeza apuntando y vamos a poner el otro HUD. Porque... Mira ahí hay otro. No. Como es un bot, no le puedo dar desde el cuarto. Cuántos puntos que usarten. Ahora, ya vamos a ver aquí. Como vieron, aquí es Indonesia. La región que acaba de ganar. El mundial. Y falla. Ya que viene uno. Va a ver. Perdón. Y... BAC2. Con BAC2. No sé. Ya vieron gente que está El último está acá abajo, ya no mataron Bueno, pues Quedó No sé si me vaya a puchar el audio No sé Región Indonecia La primera partida en la región Indonecia Para que vean A ver Se fue muy rápida, no dura como 17 minutos Que es una partida normal Seguimos en el nivel 2 No sé si me vaya a puchar el audio No sé si me vaya a puchar el audio